Así terminó 2 a 0 para UTC, Sport Huancayo irá a la Copa Sudamericana, será en todo caso el premio que reciba por esta gran campaña el equipo de Wilmar Valencia. Irá junto a Universitario de Deportes y a Deportivo Municipal por ahora, y se verá luego quién es el cuarto, ¿no? UTC ganó a Sport Huancayo. Sí, en un partido que fue más atractivo sobre los primeros minutos y también cuando iba 1 a 0 y Huancayo buscaba descontar. UTC comenzó mejor parado en la cancha que Sport Huancayo, con situaciones claras de gol, aprovechando la banda derecha de ataque, la banda izquierda en defensa de Sport Huancayo, Chumpitazo estaba un poco solo y no respaldado. Y después de esta acción va a venir el buen remate de Roscas para conseguir el primer tanto de paro. Es ahí donde Sport Huancayo decide adelantar sus líneas para hacer una presión más alta. En realidad no una presión más alta, sino estar más cerca a los delanteros y volantes de UTC para que no puedan gestionar y desarticular sus jugadas. Sin embargo, no fue tan profundo Sport Huancayo en todo el partido. Quizás sobre el final, por ímpetu, por también calidad de los jugadores que integra, pudo llegar a unas situaciones, esta fue una de las más claras del partido incluso, fue en la primera parte, cuando ya se había adelantado Sport Huancayo, cuando buscaban asociarse, cuando Blas López comenzaba a intentar tejer los hilos del conjunto visitante y UTC estaba dedicado a esto. A tal exposición estaba Sport Huancayo con tres centrales y con un hombre menos tras la expulsión de León, que UTC buscaba esto. Toranazos largos, incluso un error de Figueroa le iba a dar la posibilidad a la bandeira de definir con mucha calidad por entre las piernas de Pinto y ya a partir de ese momento terminar con la suerte de Sport Huancayo. Y decía esto porque Sport Huancayo necesitaba la victoria, ni el empate le servía por un tema de diferencia de gol, que no iba a poder llegar al partido definitorio. Al final Sport Huancayo se queda, como dice Jesús, con la Copa Sudamericana y el miércoles definirán Garcilaso y Melgar el campeón de clausura, que será un tema simbólico nada más porque ambos están clasificados en semifinales, porque el otro será el mejor del acumulado. Así es, seis remates directos de UTC, cinco de Huancayo, en desviados cuatro y siete, en faltas tres y diez, cuatro amarillas de UTC, dos del Sport Huancayo, una roja para cada cual, cuatro tiros de esquina para UTC, cuatro para Sport Huancayo, en fueras de juego cuatro de UTC, que la tuvo mucho más, que hizo un mejor partido que Huancayo, que se estrelló con sus limitaciones, tanto defensivas como ofensivas, porque estuvo carente de improvisación para poder alcanzar, si quiere el descuento, ante Universidad Técnica de Cajamarca, que es un partido digno, que le gana a Huancayo, que lo deja sin posibilidades.